Fue a través de un corto comunicado que el Vaticano confirmó que el sumo pontífice ha sido admitido en un hospital romano para ser operado en la tarde de este miércoles. El Papa será sometido a una laparotomía y a una cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis, una intervención quirúrgica necesaria, dice el Vaticano, a causa de un riesgo de obstrucción intestinal. El comunicado indica que Francisco sufre de una hernia incisional encarcerada que está provocando síndromes oclusivos recurrentes, dolorosos y que empeoran. La operación se desarrollará bajo anestesia general. El Papa deberá permanecer hospitalizado durante varios días después de esta operación. Este no es el primer problema de salud del Papa de 86 años. En julio de 2021 fue operado de un problema en el colon. Los médicos le retiraron 33 centímetros de intestino y en marzo de este año estuvo tres noches en el hospital por una pulmonía aguda. El Papa también sufre de problemas en su rodilla derecha que le obligan a caminar con un bastón o en silla de ruedas.